Bueno, con esto damos inicio a nuestro webinar. En primer lugar queremos destacar los avances que se han tenido en el fortalecimiento de capacidades en la identificación de capacidades de bioemprendimientos en Latinoamérica. Para ellos contamos con la participación de Lilia Sturing, quien nos acompaña con su visión sobre el ecosistema emprendedor en la región, a través del trabajo que ha desarrollado, abarcando los desarrollos precisamente claves en bioemprendimiento que se han dado, los actores clave que participan en el ecosistema de bioemprendimiento para Latinoamérica y las políticas públicas involucradas en el ejercicio del bioemprendimiento para Latinoamérica. Lilia es directora del Centro de Investigaciones para la Transformación en Induján y es coordinadora académica del Doctorado en Economía de la Innovación. Es doctora en Estudios Económicos y Políticos del Cambio Tecnológico por UNUMERIT y de la Universidad Experta en Innovación, Desarrollo Productivo y Políticas de Ciencia y Tecnología para América Latina. Ha sido consultora para organismos internacionales como la CEPAD, el BID, PNUD y algunas instituciones nacionales, perdónenme, como MIMSID y EINTA. Entonces, adelante Lilia, te escuchamos. Muchas gracias, Paola. Buen día. Voy a intentar compartir la pantalla. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, buen día a todos. Un placer estar hoy aquí. Gracias por la invitación. Bueno, tengo diez minutitos, así que voy a intentar ser bien concisa y al punto para dar paso a la discusión de los actores que forman parte del ecosistema y que fueron hoy invitados. Mi presentación busca dar como un panorama acerca del ecosistema bioemprendedor en América Latina y el Caribe. Hice un pequeño cambio del título de la presentación respecto a lo que está en el programa. Estos tres puntos van a estructurar lo que voy a decir, que tiene que ver con la oportunidad de desarrollar este ecosistema, el crecimiento que ha tenido el ecosistema, aunque adelanto un poco dispar, en la región, y algunas pinceladas respecto a la hoja de ruta futuro que se irán conversando a medida que van avanzando las presentaciones. Arranco por la oportunidad. La oportunidad para desarrollar bioemprendimientos en la región y un ecosistema asociado al bioemprendimiento, partir de algo que excede la región, que uno podría decir de orden más mundial, que tiene que ver con un cambio en la demanda, un cambio en los mercados, una necesidad de transformar lo que producimos de una manera más sostenible, esa necesidad de transformación hacia la sostenibilidad, abre un conjunto de oportunidades para innovar, en reemplazar, hay estimaciones que dicen que el 60% de los productos que conocemos se van a reemplazar por bioproductos, pensemos en los bioplásticos, y van a abrirse nuevos mercados, pensemos ahora como estamos viendo con el boom de los bioinsumos, entonces esta demanda, una forma de producir y consumir más sostenible, abre oportunidades de mercado interesantes para el desarrollo de los bioemprendimientos. Eso se conjuga con el cambio en las bases de conocimiento de la biotecnología, que si bien es una tecnología que tiene en muchas décadas la biotecnología moderna, y que se aplica comercialmente desde la década del 80, estamos viendo lo que algunos denominan una biorevolución en términos de las nuevas herramientas tecnológicas, como la edición génica o la confluencia entre la inteligencia artificial y la biotecnología, que conjugados con la demanda, abren una oportunidad, abren un nuevo escenario para el desarrollo de bioproductos, de hecho las estimaciones también que están disponibles dicen que estos nuevos productos que se emperan en la mitad no van a ir de salud humana, que es donde más se desarrolló en la biotecnología comercialmente hasta ahora, sino en mercados como los agroalimentos, los materiales, energía, se abre todo un mundo en este escenario que se espera de acá a los próximos 10, 20 años. ¿Cómo está América Latina? Bueno, porque esto es una oportunidad para la región, tenemos recursos naturales ergo-biomasa, capacidades locales en ciencia, tecnología, innovación, y capacidades productivas, son empresas que ya están trabajando, tienen décadas de experiencia en temas productivos asociados, por ejemplo, al agro, a los alimentos, y tenemos un elemento nuevo en la región, más reciente, que es la capacidad de financiar estos desarrollos a partir de venture capital o capital de riesgo, sobre todo para las primeras etapas, tanto aceleradoras o fondos de capital de riesgo locales, como financiamiento internacional que está viniendo a invertir a la región. Este elemento novedoso también dinamiza y da como algunas chances más para aprovechar esta oportunidad en el término de financiar estos bioemprendimientos, que son riesgosos comercialmente y tecnológicamente, tienen un largo periodo de maduración, con lo cual requieren de este tipo de capital de riesgo, que hoy está presente en la región, hace 10 años era mucho más escaso, en diferentes países empiezan a emerger cada vez más fondos locales, combinados con los internacionales que financian estos desarrollos. Y aquí unas pinceladas respecto a la oportunidad. Avanzo al segundo punto que tiene que ver con el crecimiento, en este contexto de oportunidad, de los bioemprendimientos y del ecosistema. No tenemos grandes datos respecto a cuántos bioemprendimientos hay hoy en la región, pero si tomamos un estudio de uno o dos años atrás del BID, que buscó contabilizar cantidad de empresas que ellos denominan Deep Tech, o sea, startups que utilizan biotecnología o robótica o inteligencia artificial, etcétera, identifican la región. 340 empresas, de las cuales el 60% son de biotecnología. O sea, unas 170 empresas en la región. Tenemos datos para la Argentina del año pasado, identificamos que desde 2015 a esta parte hay 140 empresas nuevas de biotecnología, más o menos 100 de esas tienen un modelo startup. Entonces, y todos los que estamos en los diferentes territorios de América Latina conocemos nuevas empresas, nuevos bioemprendimientos que han surgido en los últimos tiempos. Si bien para algunos países todavía, caso Chile, no hay una contabilización de cuántas empresas hay, o algunos países no los tienen, sí, todos que estamos en el ecosistema sabemos que han nacido empresas nuevas. Entonces, hay un crecimiento de bioemprendimientos, que están aprovechando estas oportunidades, y hay un ecosistema que se está empezando a construir. ¿Con qué actores? Tanto con el capital de riesgo, como con la emergencia de Hubs. Ahora voy a mostrar, como comentaba Paola, este mapeo que hicimos en la región, que buscan crear el ecosistema, con incubadoras especializadas, con diferentes tipos de actores, que están empezando a construir un ecosistema. Pero ahora son actores, que empiezan a vincularse, a crear, con diferentes grados de maduración, en diferentes tiempos, en los países de la región, ecosistemas que dan apoyo a estos bioemprendimientos. Para profundizar un poquito más sobre este tema, voy a presentar estas siguientes slides, voy a intentar hacerlo, a ver qué quiero decir acá. Cuando uno piensa un ecosistema de bioemprendimiento, en términos de actores y capacidades, al menos necesitamos tres patas, cuando hablamos de bioemprendimientos. Necesitamos conocimiento, o sea, capacidades científico-tecnológicas, en biotecnología, para desarrollar tecnología, poder acceder a conocimiento, y también poder apropiarse de ese conocimiento, mediante activos de propiedad intelectual, en caso de que queramos hacer startups, por ejemplo. Esa inversión, eso requiere inversión en investigación y desarrollo, que fundamentalmente aquí, los actores claves son, tanto el sistema científico-tecnológico, invirtiendo en investigación y desarrollo, las propias empresas, e incluso, dando apoyo en términos de propiedad intelectual, tenemos las company builders, que apoyan todo esto, y si bien no son las que desarrollan conocimiento, sí dan, en muchas de ellas, apoyo en el proceso de generación de tecnologías. Ahora, con el conocimiento solo no tenemos un ecosistema de bioemprendimientos, necesitamos también actores que provean financiamiento, que como dijimos acá, necesitamos desde muy el inicio, desde el early stage, tenemos las company builders, los fondos, capital de riesgo, y una tercera pata, porque teniendo conocimiento y financiamiento, nos falta llevar el conocimiento, el desarrollo del laboratorio al mercado. Y toda esta parte de la comercialización es central. Tanto en temas de escalado, regulatorios, infraestructura, capacidades de testeos, hay todo un conjunto de elementos necesarios para llevar, y que lo proveen a actores diferentes, desde lugares para establecer las empresas, como son las incubadoras, organismos regulatorios, parques donde alojarlos, empresas que, por ejemplo, empresas semilleras, donde las startups prueban sus tecnologías. Entonces, aquí entran a jugar un conjunto de actores. Si consideramos estas, al menos estas tres patas, conocimiento, financiamiento y comercialización, y los actores que están en juego en este ecosistema, aquí lo que está faltando, que le falta este gráfico, porque no le podían poner las flechas, es que estos actores tienen que interactuar. Tienen que hablar justamente de lo que, como se llama este webinar, sinergias. Entonces, lo que nos faltan son las flechitas, necesitan los actores en los territorios, y además, que estos actores trabajen, por ejemplo, los capitales, los venture builders, trabajan con el gobierno de ciencia y tecnología, de identificación de potenciales empresas, diferentes actores van vinculándose, si uno mira los ecosistemas en los países del norte, los actores están, y tienen un grado enorme de vinculación entre ellos. A eso es donde estamos apuntando. Para cerrar este punto, voy, como Paula anunció, mostrarles el resultado, que es muy, ponemos preliminar, porque todo el tiempo cambia, del mapeo que hicimos, con el ICAM, muchos de los que están hoy acá presentes, fueron entrevistados, buscamos identificar, cuáles son las entidades de apoyo especializadas, que están dando apoyo al bioemprendimiento, en términos de recursos, tanto de financiamiento, como en otro tipo de recursos, en América Latina y el Caribe. Acá hay algunos de los países, decía, este es un cuadro que, ahora voy a puntualizar las dos, tres cosas que quiero decir de esto, que es muy dinámico, por ejemplo, la semana pasada, se inauguró el Patagonia Biotech Hub, en Chile, en Puerto Varas, la semana pasada, todo el tiempo van creándose entidades nuevas de apoyo, y acá, si uno las quisiera ordenar, tenemos un conjunto de, de actores que están creciendo en la región, que son estos CAPS, que lo que buscan es crear, conectar actores del ecosistema, en los diferentes países de la región, más especial, aún no son más horizontales, otros son más especializados en, en agro, bueno, algún área en particular, tenemos las incubadoras, acá están solo las incubadoras especializadas, que tienen una vertical en biotecnología, o biomateriales, o algo bio, tanto privadas como públicas, con diferentes ámbitos, en el reporte, que tenemos, que decimos, ustedes pueden encontrar bien, qué tipo de, de, de servicio, y capacidad, tiene cada una de estas incubadoras, digamos, tenemos en la región, y los fondos de inversión, estos fondos de inversión, son relativamente nuevos, lo que empezamos a ver, en este segmento, que ustedes ven diferentes colores, es que los fondos, empiezan a, actuar más allá del territorio, donde nacieron, qué quiero decir con esto, por ejemplo, si tomamos Sentinel, que va a ser hoy un fondo, que va, tengo entendido que hoy, va a participar de la jornada, es un fondo, que originalmente es de Chile, pero está invirtiendo en compañías, en otros países de América Latina, que es lo que está en Selecta, Sentinel también está en Colombia, en México, en Brasil, y en Argentina, invirtiendo, aunque no sea, no esté presencialmente ahí, o no sea de su origen, caso similar, tomamos Gridex, o de Ganesha Lab, entonces los fondos, empiezan a tener una escala, más regional, con el resto de los otros actores, todavía tienen una escala, mucho más nacional, se ocupan, de los emprendimientos, de sus territorios, esto es un poco, lo que estamos viendo, en términos de cómo van, se va armando, en términos de actores, el apoyo al emprendimiento, a esto le faltan las flechas, quién se conecta con quién, que eso es la segunda parte, pero acá estamos intentando, los que conozcan otros actores, aquí no están, y nos quieran facilitar, bienvenido. Y ahora ya para cerrar, ya creo que estoy con mis 10 minutos, la tercer punto, que esto es como para, lo dejo abierto, para que se converse, durante el resto, de la jornada, tiene que ver con, bueno, cuál es la hoja de ruta, cómo potenciar, estos actores, que empiezan a formar parte, de emprendimientos, en los diferentes países, y acá, me parece, a mí hay dos puntos, respecto a cómo pensar, potenciar este ecosistema, uno tiene que ver, cómo potenciarlo, en términos de nacimiento, de empresas, creo que algunos ecosistemas, como el ecosistema argentino, por ejemplo, ha sido muy exitoso, en los últimos años, para crear empresas, para ver nacer empresas, vemos otras estrategias, en otros países, que combinan nacimiento, con atracción, como es el caso, por ejemplo, de Uruguay ahora, busca más atraer, que crear, pero bueno, con diferentes combinaciones, buscamos que nazcan empresas, desde los inicios, en nuestros territorios, ahora, el segundo punto, es cómo hacer que estas empresas, crezcan, que ahí necesitamos financiamiento, más allá del pre-semilla, otros activos, de propiedad actual, pensar más en la comercialización, y acá, bueno, dejo planteados dos cuestiones, una, bueno, cuál es América Latina, cómo, qué nichos tiene estratégicos, para pensar en la economía, de la bioeconomía mundial, donde pueda ser pata, donde pueda establecerse, si es que existen nichos, donde América Latina, podría hacerse fuerte, o deberíamos pensar, una estrategia, mucho más horizontal, eso es una pregunta, más de política pública, y tener presente, no quería dejar de decirlo, si bien no tengo tiempo, de desarrollarlo, que el fenómeno, de la migración, de este tipo, de bienprendimientos, que se observa, a nivel mundial, que en general, son empresas, que luego requieren, capital de riesgo, de más valor, que no está en estos territorios, con lo cual, las lleva a procesos, muy tempranos de internacionalización, hacia el norte, específicamente, hacia Estados Unidos, hasta ahora, lo que estamos viendo, es que estos procesos, no vienen acompañados, con una deslocalización, de las actividades, dejan las actividades, en los países de origen, y, en el norte, por una oficina comercial, o, lo usan como personalidad jurídica, para la búsqueda de capitales, no estamos viendo, una deslocalización, de actividades, pero, eso no quiere decir, que no hay que mirarlo con cuidado, y pensar, cómo estas, estas empresas, que nacen en nuestros territorios, van a crecer, y desarrollarse desde aquí, o al menos, tener una parte, de su proceso productivo, y más, desde estos territorios, y cómo acompañarlas, en ese proceso. Bueno, estos son un poco, los elementos, que quería traer hoy, quedo atenta, para escuchar, al resto, de quienes, hoy van a exponer, y bueno, muchas gracias. dejo de compartir. Gracias, por tu análisis, y por darnos, esta, muy buena introducción, de cómo están, los bioemprendimientos, en la región. de la región.